Bueno, antes de nada deciros que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Instagaming, que es una página donde se venden case de Steam, de Origin, etc. Y donde podéis conseguir juegos bastante, bastante baratos. Si compráis desde el link que os dejo yo, yo me llevo un 5% de comisión, que es lo que... No tienes que pagar más, simplemente que yo me llevaría la comisión. Así que, bueno, si queréis ayudar por ahí, pues bien, y si no, pues nada. Bueno, un saludo. Adiós. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta parte de Resident Evil 4. Como siempre, bueno, a ver, 1000 visitas y 100 likes. Ya sabéis que desde hace tiempo, a ver, si llega a 900 visitas, bueno, yo subo a otra parte, ¿vale? Pero bueno, en principio ese es el plan, ¿vale? O no vale. Bueno, chicos, vamos allá. Ya empezamos a tener armas buenas. Una Brocken mejorada. Muy mejorada. Bastante mejorada. Aquí hay una cipriela, si no me equivoco. Y... ¡Oh! I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Vale. Vale. Bueno, vamos. Allí está. Corran, corran Tenemos que meternos dentro de la torre Ser la torre A ver, oh, oh, oh Ay, 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 que se baja El tobogán, diversión sin fin Diversión sin fin No me da nada Rata Estos son de los que te tiran la guadaña, eh Están muy locos Hola, hola ¿Y ese? ¿Qué le pasa? Voy a poner aquí Porque no sé qué le pasa No, no, ¿qué haces? ¡Imbécil! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Pero por qué recarga? Si le estoy dando al otro Ahí, ahí Cómo atraviesa Cómo atraviesa incluso el cuerpo, eh De hecho, ni le da ¿Pero qué hace, tío? ¿En serio? ¿Lo he desconfigurado esto? ¡Ay, coño! Me va raro el mando ¿En serio? Bueno, ese está muerto ¿Tú qué te crees? ¿Dar soul? Chicos, no es broma Me da un poco mando Un poco mando Un poco raro el mando Chicos Ay, bebé, excusa Juegan mal Bebé Hola, hola Qué cerca Qué cerca Qué cerquita Muere Sin piedad, eh Muere Muere, muere El culo Muere Me ha ido raro el mando ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, cuidado Aquí Hay cosas Oh, rifle Bueno Vamos a desbloquear La torre A ver si me acuerdo Bueno, las maderas aquí se ven mejor Pero yo tuve una versión Donde no se veía una mierda ¡Pero una mierda! ¡Pero una mierda! ¿Dónde estáis, maderas? Mira, ahí hay otra, ¿veis? Lo voy a hacer otra vez ¿Qué le pasa? Es tonto, mi personaje Ahí hay otra Hay tres maderas Que han puesto ahí Para mí Porque me quieren Maderas ¡Sí! Vale, no veo Ah, mira, la tengo justo enfrente Le podría La podría Morder Aquí está Tres, ya está Eran tres Y me he cargado tres A ver ¿Qué pone aquí? Preparación de ritual Oh, genial Yo quiero un ritual Y aquí estaría otra Por aquí se ve también muy bien La que me he cargado al principio ¿Vale? Muy bien Uy, esa última cinemática Que no era de la versión HD Que no era Que no lo han rematilizado Eso no lo han rematilizado Me han dejado igual Venga, nos perdonamos Capcom Nos perdonamos Sé que Sé que no sois tan malos Sí A ver, malos ¡Hostias! Muertos Sé que sois malos ¿Vale? Porque la maldad Es intrínseca en vosotros A ver, ¿dónde está el otro? Ah, aquí no está Están arriba Vale, yo esta parte Esta parte la hago corriendo siempre, chicos Porque aquí gastar ¡Hostias! El imbécil ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¿Muerto? ¿Muerte? Muerte por Kiki ¿Dónde está el otro? Ah, está aquí Suplex Me encanta el suplex No se siente Satisfecho Muerte Por Kiki Vale Aquí, cuidado Yo corro Normalmente porque hay muchos enemigos Pocas cosas que pillar Interesantes Y mátalo, mátalo Vale Vemos ahí que tiran eso Que lo tiren Que explote Y ahí vamos nosotros ¡Mierda! Me da, vale Me da igual En serio Me da igual Me da muy igual Me curo, ¿no? Sí Mejor que me cure Con el doble porro verde Y... Vale Me da igual Otra vez ¿Veis eso? Pues ya no lo veis Tres enemigos Dices Y son muy fuertes Vale Me voy a curar aquí Uno ¡Y! ¡Oh! ¡Sí! Me encanta Dios Qué placer Siento cuando hago eso Voy a prepararme una de fuego Aquí Mola ¡Mira el de lanzacohete! Son rápidos ¡Hostia! Y me lo cargo Que no, que no, que no Bueno, por lo menos He pillado su tesoro Me está quitando mucha vida Eh... Dios Dios santo Sí, me voy a curar Porque aquí la vida Me la están quitando de... Que me da gusto Vale Hay que ser rápido Como el rayo Uno Y dos Vale, ya está Vale, vale, vale Broken Preparadísimo Una Dos Muerto ¿Vale? Muerto Falta uno Que ha quedado bien parado Este nos da... 15.000 Pillar rápido el dinero Porque luego se va Que me ha pasado alguna vez Que... Que se ha ido Para no volver Por cierto Estoy pillando mucha hierba verde A ver si pillo roja Y... Bueno Y... Y logro tener más vida Porque aquí me han quitado un montón A mi vida Han quitado mucha vida Me han suscribido Me voy a ver a... ¿Quién suba a Resident Evil 4? A ver Por cierto, hay una campana Hay dos Vale No Le he reventado vivo Pero no Coño Y... Tomar por culo No Ha desaparecido ese oro Bueno Ahora vienen enemigos Y vienen enemigos por detrás mía Vale Oh, un perro ha venido a verme ¿Qué tal? Fluffy Vale Son muchos Sois muchos chicos No puedo con todos vosotros Pero con... No Que viene por mí Sois muchos chicos Mira a los dos tirados en el suelo Uy, muchos No puedo ir a por todos chicos Podría ser el puto infierno Nunca mejor dicho Oh, spray de primeros auxilios Lo que yo quiero En serio Necesito recuperar vida Que me están dando Fino, fino Oh Mi perro ha venido a verme Chloe ¿Quieres comentar la guía? No No quiere Si no habría dicho Wow Bueno, pues eso Esta parte Con calma, eh Primero un garrador Luego el otro El que es de metal O de acero O de lo que sea Suele venir antes Como un loco ¡Aaah! Que lo mato Así que aprovechar Dos disparos de magnum Modificada Y ya está Ashley Leon Mr. Kennedy ¿No sabes cuando es hora de ir a la pared? No Leon ¡Vamos! Hmm... ¿Dónde está el sonido de una impalementa? No te vayas por esto, ¿verdad? ¡¿Cómo se puede! ¡No más juegos! ¡KILL HIM! ¡KILL! ¡Quickly! ¡We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. So, maybe you have nine lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off. Hmm... Say whatever you please. ¡Mir, you world! Bueno, se han enfadados al azar. ¡Oh! ¿Qué te pasa, amigo? Mmm, mmm, mmm... Aquí muy importante... Vamos a pillar... Una lágrima índigo. TMP. Eso no es nada importante, chicos. ¡Oh! El mapa, sí. Vale. Sí, mi maletín da cosa. Aquí hay una granada de fuego. Aquí hay una corona con muescas. Vale. La corona con muescas... Eh... Bueno, ahora hablamos. Ahora hablamos, chicos. Me se vuelve loco con los murciélagos. ¿Qué estás buscando? Mmm... 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 Sí. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? No hay más. ¡Oh! Es la Stryker! ¡Oh! ¿Qué pasa? Notada de las ventajas del disparo, de no sé qué. Bueno. Es momento. Es el momento. Llegó el momento. De vender munición del lobo. Y de... ¡Adiós! ¡Nunca te echaremos de menos! Tomar por culo. Fuera. Compramos. Compramos... La Stryker. Bienvenida a la familia, Stryker. Que esto sí que es la escopeta definitiva. Bueno, la escopeta. Una especie de escopeta. Y vamos a mejorarla un poco. Sí... La espera me hicieron la pena. Tenemos mucho dinerito... Y lo usamos bien. Lo usamos en la Stryker. Vale. Voy a guardar por cierto. Esa canción me encanta. Y ahora vamos a por el mayordomo. Hay dos opciones La rápida, que es lanzacohetes que te parió y muerto Y la lenta, que es magnum que te crió y poco a poco ir matándolo A ver, por cierto, aquí planta roja Bien, vamos poco a poco A la siguiente parte voy a ordenar el maletín Vale Eh... bueno Yo, por temas incluso de espacio, como estáis viendo Y por temas de que se hace muy pesado matarlo con la magnum Y la escopeta, muy pesado y no estoy bromeando Es un tío muy fuerte, es resistente Yo lo mataría, mi consejo Y os dejáis de mierdas Matarlo con... Por aquí, por cierto Madre mía, que miedo Matarlo con... Con el lanzacohetes Sé que luego hay otro gigante Bla, bla, bla Matarlo con el lanzacohetes Que luego hay gigantes Bueno, pues... Si luego hay gigantes Pues... mira Activamos esto, por cierto Activamos el ascensor Primero No responde, vale ¡No responde! Bueno, pues si luego os hace falta otro lanzacohetes Lo compráis Pero... Encima Es un logro De hecho Mira, voy a hacer un vídeo sobre esto Este es un logro de Steam Vale Lo puedes pasar Me parece Pero si no lo matas Porque puedes perder tiempo Puedes perder tiempo Y pasarte este enemigo Pero si lo matas Ya sea con... Con... La Broken Butterfly O con el lanzacohetes Te dan el logro encima Y te dan una... Un... Un trozo del tesoro de... De la corona Y luego esa corona se vende muy bien Creo que son... Completas 56.000 Si no me equivoco Así que bueno Yo lo voy a matar con el lanzacohetes Creo que me hagáis caso Madre mía No os da mucha munición ¿Veis? ¡Hala! Y venís aquí Y le dais a la palanca Activáis la corriente Y tenéis que esperar 4 minutos con este señor Venimos aquí Vale, aquí está Nuestro amigo Vamos a tener que pasar por su lado igualmente Si te pega bien Si no, nada Vale No te ha pegado Y hacemos esto Este que es un bitón de nitrógeno líquido O como sea No, líquido como sea O ahora viene Y se congela En el momento en el que se congela Es cuando nosotros le podemos dar Dos opciones Lanzacohetes Y nos olvidamos Este es el que sale gratis O Broken Butterfly Esto es más rápido Es mejor Y no ha costado nada Vale, que luego podemos usarlo para otras cosas Bueno No hay que hacer un cuchillo Nos ponemos aquí Y ¡Adiós! Logro Un asesino terrorífico Logro de Steam De Resident Evil 4 Y Pillamos Joya de la Corona Joya de la Corona Aquí Aquí está Ya tiene Falta otra Para engarzar Bueno Eso es lo que yo aconsejaría Pero bueno Ya Precisamente Ya llega el ascensor ¡Oh! Que casualidad chicos Ha sido muy rápido Parte mala La única parte mala Bueno Que ahora va a venir Un gigante Dos gigantes Y Como que nos va a hacer falta Yo prefiero usarlo aquí Por lo que Por lo que Os he dicho ¿Vale? Pero bueno Aquí hay una sala Y hay munición de TMP ¿Vale? Y también hay Más nitrógeno líquido Para usar Contra este señor Los que hayáis optado Por la Manera Difícil Entre comillas Por cierto Voy sin arma Y bueno It seems That Salazar Is having difficulty Taming The American Pig Salazar Had his chance Krauser Go get a girl Oh And Dispose Of this swine While you're at it Consider it done Bueno pues ya hemos terminado este capítulo Capítulo 4-1 Eh Bueno Espero que Vaya servido de ayuda La verdad Porque Esta parte Bueno había varias cosas Han quitado bastante vida En una zona Porque salió corriendo Pero bueno Están los dos Garradores Y esa es una estrategia Que os he dicho Primero el de metal Luego el otro Y por último Lo de este señor Este señor Verdugo Vale Ahora vamos a llegar A la zona Una zona que me gusta mucho Me gusta bastante También me parece bastante chula Pero es un poco Complicada Por cierto Tenemos un tercer campo de tiro Aquí disponible Y un buhonero muy rico Ay que rico El buhonero Y esta parte No sé si comprar un Un lanzacohetes Yo creo que sí Porque van a venir dos gigantes Y A ver No está Luis Bueno aquí nos habla un poco De las plagas Bueno aquí La historia es bastante interesante Leer Leerosla Si queréis Cuando juguéis Porque mola Aunque ya la he leído muchas veces Y la he dejado muchas veces En las guías Pero La verdad que pasé En un juego así simple Esa historia me ha gustado La de las plagas Como la abren Como llegan los mineros Bueno eso La verdad es que Tener un lanzacohetes Te facilita mucho Lo de los gigantes Pero yo prefiero Lo otro Tener Matar al verdugo Vale Bugo nero Bueno voy a hacer El tercer campo de tiro No os preocupéis Por las chapas Que saque Porque al final Las voy a enseñar Aunque creo que ya hice un vídeo Pero bueno Vale aquí Ay no Ashley no Me cago en la puta Vale Uf Menos mal Déjame darte Lógicamente Cada vez va a ser más difícil Va a haber más Ashley Si van a haber más rápido Cuidado Cuidado con Ashley Hago en todo Salazar Por qué Eso me pone Eh Cuando salen tantos así De repente Puede ser que salga Ashley por en medio Bien Bien Oh Vale Bueno no ha ido mal Cinco Ole No sé si se puede Seis de una atacada Creo que no eh Nunca me ha salido Seis de una atacada Me parece Pero bueno Simplemente eso Si queréis conseguir El último La última chapa Repetís Repetís He dicho No Ashley no Y ya nada que saquéis puntos Ya os dan la última chapa Vale Oh Igual hago un vídeo Con todos los juegos de tiro No lo sé No lo sé Coño Tú qué eres Superman ahora Oh Oh Sí sí De mitad Bumba Vamos Me lo dan Me lo dan a dar 20.000 chapas Ya está No sé si es porque He jugado mucho ya Pero lo de las chapas A mí esto me resulta Bastante fácil Bastante cómodo Con la TMP Bueno Terminamos Y las líneas Me dan 35.000 Wow Vale Aquí hay una máquina de escribir Sí Vale Pues voy a ordenar Para la siguiente parte Voy a ordenar El maletín Y voy a ver Si me voy a comprar El lanzacohetes No lo sé Vale Para el gigante No sé No sé No sé Vale Me lo voy a pensar Voy a vender cosas Eso sí Que puedo vender No la corona no vale Esperaos Que luego vale mucho más El brazalete Las lágrimas índigo La espinela Trucamos Trucamos Nada por ahora Nada Y Nada más Nada más Vamos bien Bueno Bueno pues voy a guardar Y en la siguiente parte Os digo si Eso Si la compro o no Vosotros También haced lo que queráis A ver Va a ser un poco más complicada la batalla Pero nada raro Como siempre Muchas gracias por ver Por seguir Muchas gracias por vuestros comentarios Bueno Sé que os gusta esta serie Y Bueno Muchas gracias Como siempre eso Mil visitas Cien likes A ver Mil Novecientas Por ahí más o menos Tampoco es algo Es que es para que me dé tiempo A mí hacer las partes Que no tengo mucho tiempo No es por otra cosa Al principio era por el interés Pero veo que hay interés ya Así que no hace falta el interés Simplemente ahora es por el tiempo Que No puedo grabar siempre que quiero Así que nada Bueno Voy a guardar Y Nos vemos en la siguiente parte Adiós Plung